bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary el día de hoy les propongo preparar un delicioso sucumbe y también recordarles que esta bebida la preparamos por el aniversario de este 16 de julio el día de la paz y bueno también es una bebida muy tradicional para la noche de san juan donde nos reunimos con amigos vecinos y podemos compartir esa noche fría con este riquísimo trago o bebida caliente y bueno vamos a la preparación aquí mismo yo les dejo toda la lista de los ingredientes y vamos a preparar bueno aquí vamos a empezar con un litro de leche aquí también tengo leche evaporada también azúcar canela y clavo de olor así dos ramitas de canela es suficiente y media cucharilla de clavo de olor o una depende de ustedes no hace daño si toman más o comen más del clavo de olor es esta cantidad que tenemos que poner el zingani que vamos a utilizar en esta ocasión es casa real un zingani muy tradicional de bolivia hay muchas marcas existen muchas marcas en bolivia san pedro y ya no me acuerdo más de que otras marcas más hay pero si no lo tuvieran ninguno de los zinganis podrían reemplazar por un ron que le cae muy bien a este traguito o ponche agregamos la leche aquí va un litro de leche si desean le pueden poner más leche le agregan más leche si desean bueno yo solamente lo hago para dos o tres personas que estamos ahora aquí en casa y para con placer a los amigos que quieran disfrutar de este riquísimo ponche porque es muy tradicional de la paz y ahora en este momento vamos a agregar la canela y el clavo de olor ahí dejamos el mínimo mientras tanto vamos a remoscar y ahora le vamos a agregar la leche evaporada esto si nos va a ayudar a a espumiar un poquito más 1, 2, 3 y 4 4 cucharas ahora esto depende de ustedes cuánto quieren agregarle ahora le agregamos la vainilla miren vamos a agregar así una cucharita que equivale así solo una cucharita de vainilla y ahora que ha tenido la vainilla tenemos que hacer esto miren como se va espumando como va saliendo la espuma antes de que hierva tenemos que tenerlo en mínimo para que vaya calentando y atorbiendo el sabor a la canela y el clavo de olor mis platos muquetes y la lleno de qu AUDIO Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahí lo tenemos, ya está caliente Vamos a presionar aquí el vapor Ya está caliente Ya se puede ver el vapor entonces Y toda la crema que está por allá Pueden ver toda la crema Y ahora vamos a servir Con el medidor Aquí tenemos el zingani Vamos a poner 30 mililitros A cada vasito Si quieren más fuerte Le ponen del otro lado Si quieren más fuerte Con el 50 mililitros de este lado Pero nosotros solamente Queremos Delustar Y saborear nuestro riquísimo Sucumbir el día de hoy Y ahora sí podemos servir Miren Ahí Espero que lo puedan preparar Comentar No se olviden Comentar En el Facebook En el YouTube Y bueno Vamos a ponerle al último Su crema Porque está muy caliente Ahora Vamos a apagar Y aquí también Vamos a servir Nuestro riquísimo Sucumbir La receta de hoy El sucumbir paseño Esperando que ustedes Lo disfruten Lo preparen Y comenten Y por supuesto Se suscriban Aquí vamos a agregarle Un poquitito así De canela Como decoración Bueno amigos Deber cumplido Conmigo será Hasta una próxima vez Con sabores y pasiones No olviden suscribirse aquí Y activar la campanita Salud O linda la paz Conmigo será Hasta una próxima vez Chau chau